Hola muy buena gente que tal como estamos aquí va Femusu en un nuevo episodio de Alien Insolation y bueno lo habíamos dejado por el episodio anterior que el alien hizo su aparición, comenzó la cacería y conseguimos el detector de movimiento y ahora pues bueno nuestro objetivo es llegar a la sala de comunicaciones y están los androides dando por culo diciendo que no podemos ir marca la dirección de tu objetivo vale, bueno vamos a ver, vamos por parte, vamos a entrar aquí vale venga pum, abierto vale y aquí que hay estos son duchas, ¿no? te piensas como unas duchas, creo no sabría decirte un poco no rombo en la mano porque, por miedo, ¿no? emisor de sonido, versión 1, lo podrás ver en el menú radial uh, esto es una distracción básicamente piezas, las piezas ah, las piezas son para crear cosas, ¿no? a ver, espérate ah, amigo voy a crear jeringuillas, tío, porque no tengo muchas cuantas, tengo una y el emisor de sonido que pide pide esto sensor y jeringa voy a pedir, voy a hacerme uno más que nada para ir gastando objetos, tío porque si no gasto objetos luego no puedo coger más entonces voy a hacerme incluso otra jeringuilla que tengo ahí para hacerme bastante ahí está y ya está ¿vale? con puente adhesivo etanol vale, esto es una radio ok esta sala no sé ni para qué servirá pero bueno, ¿vale? y ah, esto es para abrir la puerta esta vale es la primera puerta de ese tipo que abro lo que no tengo es mucha batería de la linterna y no sé dónde mirar cuántas baterías tengo tengo tres, ¿no? supongo que serán estas tres baterías puede ser vale ja una cajita ja, ja, ja con botín vale me lo llevo todo vale vamos a piratear what hostia este minijuego es nuevo hostia es difícil, ¿eh? vale aquí que hay más piezas, ¿no? supongo sí y aquí hay una pequeña esclusa taquillas para esconderse el alien ahora mismo he visto un puntito de movimiento, tío supongo que serán los androides no sabría decirte vale, hay que ir por aquí, ¿eh? bueno habrá que venir por aquí por aquí por aquí tiene que haber otro modo de entrar sí, por aquí, tranquila Ripley se llama Ripley Amanda, ¿no? déjame pasar soy yo, Kewks es que no me reconoces escúchame debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia se está poniendo histérica no te acerques, te lo aviso hostia vaya hostia vaya hostia, tú adiós veis como los androides no eran de fiar vale, no ha cogido el arma, ¿eh? hostia, qué mal rollo, tío qué puto mal rollo, joder todo en este sitio te mata no hay nada bueno, tío consigue acceder al ascensor evita que te detecten hostia es una broma vaya y como se supone que así no veo ningún androide ahora mismo cerca vale, vamos a pillar un poco de todo vamos a quitar la la cámara de seguridad ya no hay sistema de alarma ni nada está encendida la cámara pero no el sistema de alarma vale, por eso no ha saltado la alarma, ¿no? supongo que sería una especie de advertencia la cámara para que sepamos que hay cámaras de seguridad y que hay que esquivarla está en la mierda todo, tío bueno vale, a ver qué más hay por aquí para esconderse más cositas vamos a ir cogiendo no sale, eh el androide aquí hombre, a lo mejor solamente cuando está en movimiento, ¿no? no es posible que sea solo cuando está en movimiento voy a matarle vaya coño, que hay otro que hay otro no, 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 no que era una broma era una broma era una broma o sea, voy recargando las balas donde no puedo mantener para recargar varias, sí vamos a ir vamos a ir O sea que el Android son inmortales, ¿no? Básicamente No sé si es que son inmortales O es que tanquean mucho No sabría decirte ¿Qué es por aquí? Escapa de combate a androides sin recibir daño Me he gastado dos balas, tío Y tengo muy pocas balas, ¿eh? No me tiene sentido que el androide de un disparo en la cabeza no muera, ¿sabes? Pero yo que sé, tío Nos vamos ¡Uh! Vamos a guardar Vale, está hablando Es la comandante, ¿no? De la Torrents Hostia, androides, tío Vale, mira más cositas para mí No sé si se podré Ay, no puedo Voy a gastar cosillas, ¿vale, gente? Vamos a craftearnos un emisor de sonido Que no tengo más packs de recarga Pero bueno, para gastar piezas, tío Y me voy a gastar también Voy a hacer una solución curativa Que tengo bastantes de estas piezas Nunca está de más hacerse, ¿sabes? Jeringuillas, tío Me van a hacer falta Vale Y nos pillamos esto Vale A piratear Vale Esta sería Esta La V Y Esta Nice Voy a pillar pack de recarga A ver qué hay aquí Supongo que habrá algo interesante, ¿no? Si ha habido que piratearla A ver, la llamada en la torre Esto es lo que nos mandaron, ¿no? Yo escuché que pedían ayuda, claramente, tío Lo que pasa es que Nuestros personajes son imbéciles Y en vez de pedir ayuda Dicen Vamos a echar un vistazo A ver qué hay aquí Señale a cámara No Esta cámara ya no funciona Vale Vale Bastante F, ¿no? Tiene que haber alguien en la estación Con quien contactar BC Pues nada Encuentro no termina de comunicación alternativo Coño Me he caído Y aquí había androides, ¿verdad, gente? Es que había androides Para conectar con tu visión Con el sensor Ah, esto es para intercalar, ¿veis? Para ver lo que hay en el fondo Mientras veo lo que hay en el sensor Qué chulo, tío Está muy bien Pensado Hay un androide ahí, ¿eh? En conducto aquí A ver, vamos con calma, ¿vale? Hay un androide ahí Que me va a reventar la puta cabeza A ver qué hay por aquí abajo Vale Lo que no sé es si los androides Pueden entrar a estos conductos La verdad No Hostia Ah Y como pasa ¿Cómo paso yo sin que me vean, tío? ¿Gente? ¿Cómo pasamos sin que nos vean? Porque no me parece demasiado útil este sistema. Bueno, ¿puedo ir por aquí? ¿Se ha cerrado? Oye, ¿puedo abrir? ¿Qué me da mal rollo? ¿Sabéis lo que os digo? Me voy a meter un poco para dentro. Ya hemos visto que esto no sirve de nada. ¿Puedo trabajar en los paneles de comunicaciones? O algo, tío. Y deja de dar por culo, porque tenemos que ir... ...hacia la derecha. O sea, por aquí, ¿no? Vale. Balas de revolver. Supongo que las balas de revolver servirían para parar un poco al androide. Vamos rápido. Hay androides por aquí, ¿eh? Hay un androide ahí. Y por ahí también está... ...el sistema de comunicación alternativo, creo. Se está escuchando, ¿no? A ver si por aquí hay alguna cosilla que puedo usar. No, ¿verdad? Y aquí creo que hay una cámara. De seguridad. Me está mirando. Ah, pero... La duda que yo tengo es... ...me está... ...está alertando de mi posición o no. Yo creo que no, ¿no? Porque la hemos desactivado antes. Reactivar las comunicaciones de Samuels. Vale. Y por aquí hay gente... ...muy cerca. Voy a esconderme aquí. Porque viene... Vale. A ver si se va un poco. Es que me gustaría ver mejor el sensor, pero bueno. Es que creo que lo tengo al lado, tío. El androide. Vale. Vamos, ¿no? Aquí tiene bien que hay otro, tío. Otro androide. Escucho, un punto para guardar, ¿eh? No sé si aquí hay alguien o no, tío. A ver, aquí hay una máquina. Un PC roto. Y no hay corriente. Yo creo que esta habitación va a ser segura. Mira, un componente adhesivo. Vale. No, esta habitación es segura, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a reactivar la corriente. La cosa se va a poner chunga. Y volveremos a guardar, seguramente. Mina. Mina PEM. No puedo hacerla. Hostia, es muy cara. Es muy cara, ¿eh? La mina PEM, tío. La mina PEM. Creo que es para desactivar el sistema. Y supongo que servirá contra los androides. Bastante probable. Sistema de alarma, no. De cámara, no. Y accesa a la puerta. Eh, sí. Vale, alguna cosita más. Vale. No, mira, aquí un sistema de... De ventilación. Bueno, gente. Eh, como parece que se va a liar. Y creo que ya llevamos el tiempo de vídeo. Vamos a guardar. Y lo vamos a dejar por aquí. A ver si se le quita el cooldown a esto, ¿no? Para guardar. Y tendremos que restablecer las conexiones aquí. Y veremos qué pasa. Ventran androides a dar por culo, seguramente. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo guardaré y lo dejaré. Y nada, nos veremos en el próximo episodio. Mira, ya me deja. ¡Ya me deja!